Fuerte la barra, Guido, fuerte la barra Guido Guido, Guido, derecha ¡Gracias! 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 ¡Gasta, gasta, gasta! ¡Gasta, gasta, gasta! ¡Gasta, gasta! ¡Gasta, gasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga a escuchar, hay que probar posición Para los lados, por favor Parra Mano En Loli Dale viejo Poco, Poco, Poco Poco, Poco Poco, Poco Poco, Poco Poco, Poco ¡Gracias! 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 Afuera, por afuera, por afuera ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Buenas jueves! ¡Buenas jueves! ¡Buenas jueves! ¡Buenas jueves! ¿Esta fue? ¡Vamos! 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 Sácalo ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Uli, Uli! ¡Abra! ¡Buenas ramas! ¡Te cubre, te cubre, Uli! ¡Qué está ahí! ¡Eso! ¡Jue, ahora sí te lo pido, puede ser! ¡Jue! ¡Santi! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Se acerra los criminales f видите! ¡Suscríbete! ¡Suríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, la derecha! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ah, ay! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vale, eso! ¡Vamos! 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 ¡Médico! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Ve served! ¡Ve refugio por... ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! Juega, juega Anticipa, nene Anticipa Juega, cambio 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 Juega, cambio